¡Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2! Que tenéis en la descripción Pues bueno, pues... ¿Qué pasa con Broly aquí? ¡Ojo! ¡Ojo que Broly me ha retado! Esto no me ha pasado en la vida Estaba diciendo que tengo el canal de Twitch que aparecerá aquí debajo ¿Vale? Para que me sigáis, para que estéis conmigo Para que preparemos cosas chiloris Pero no sabía yo Que Broly me iba a retar O sea, el Super Saiyan Legendario soy yo El Super Saiyan Legendario soy yo, tío El Super Saiyan Legendario soy yo ¿Cómo pega? ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí, tío? Es la primera vez que se me corta el video Porque me quieren reventar ¿Vale? Le doy lo reviento ¡Qué patada le he dado! Vale, 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 vale Es que Broly se ha quedado un poco así rarito Quería reventarme Pero bueno, continuamos con el video Vamos a empezar la historia Estaba diciendo que... Que bueno, que tenéis mi canal de Twitch en este video En la descripción Podéis entrar Por lo tanto, ya estamos jugando a GTA San Andreas La verdad es que eso es genial Y ahora, si me deja la vida Vamos a... A bueno, a entrar dentro del juego Tengo un proyecto muy grande, ¿vale? Pero un proyecto que tardará en lanzarse Se lanzará en enero Lo digo para que lo tengáis en cuenta Es que yo no soy Kakarot, Broly, tío ¡Ah! ¿Qué cosa más extraña? El evento Broly Muy extraño Pero bueno, nosotros vamos a ir a la historia La historia de verdad La que importa La historia Continúa en Dragon Ball Y hoy vamos a ver a qué nos enfrentamos Bueno, ahora no Porque ya va siendo el momento de cambiar las habilidades Y de ponerse ya El Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Vale, vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora Porque el tema del torneo de poder Del torneo de los universos Y todo eso a mí me gusta No sé qué es lo que voy a traer Por cierto Mando Benacon Genial Brutal Increíble Me funciona genial Os lo recomiendo Os lo recomiendo a full Puedes jugar mientras está cargando Tiene un botoncito que te indica la batería Realmente es brutal Vale, nos hemos cargado a Boo Creo que vamos al final del juego Podemos respirar tranquilos Date prisa en regresar Vi algo en el infierno Mira contaba con otro aliado distinto Yanemba ¿Qué estás diciendo? Su objetivo es recoger energía nociva De todos los combates que hemos librado hasta ahora Eso significa que probablemente Estás reuniendo energía nociva para Ahora mismo What the fuck? The Super Saiyan of the Future The Super Saiyan of the Future Lo hemos visto Al carré Al carré Nos hemos ido un poquito Al carré Ya empieza a venir la historia guapa La historia que me mola La historia con consistencia Y espero que estéis todos aquí ¿Vale? Vamos a la saga de Bills Ojo Batalla en compañía divina Vale, pues vamos a Reventar a este Revento enseguida, tío Te reviento enseguida, loco Oh my god Fuera Hola, le hemos roto la cara Vale, ahora me toca contra mí Ahora me toca contra mí Ahora me toca contra mí Oh, me hizo Tearo Me toca contra mí Oh, me falta Estábando, eh Entrando, eh Tienen las claves Ya ¿Cuándo vas a hacer? ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué. ¡Tienen las claves! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! Vale, tenemos a Mira No Vale Vale, todo perfecto Todo perfecto A ver porque la historia continúa Interesante Este final Esta parte Esta parte un tanto rara Bastante interesante Yo pensaba que me iba a encontrar algo peor Pero no, 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 algo bastante interesante Hostia, se está cabreando ¿Ya? Mira, 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 ¿ корabas? Te dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!